Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 150 de la serie Sueños de Libertad que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. Jesús odia a todos y cada uno de los Merino, y no soporta que Damián vaya a contraer matrimonio con Digna. Pero la situación ha empeorado cuando el hombre ha descubierto que la familia de su tía heredará la mitad de perfumerías de la reina. Preso de la rabia, se ha enfrentado a la mujer acusándola de cazafortunas, usted es una muerta de hambre que ha hecho su agosto para ella y sus hijos, le ha espetado sin cortarse ni un pelo. Digna se ha quedado de piedra al escuchar las acusaciones de su sobrino. No se puede creer lo que está escuchando. Jesús no ha parado con las duras acusaciones, y la matriarca, llevada por la ira le ha propinado. Un enorme bofetón. Pero Jesús ni se ha inmutado, y con aires de superioridad ha abandonado la casa de los Merino. ¿Hasta dónde será capaz de llegar para impedir la ansiada boda? Jesús odia a todos y cada uno de los Merino, y no soporta que Damián vaya a contraer matrimonio con Digna. Pero la situación ha empeorado cuando el hombre ha descubierto que la familia de su tía heredará la mitad de perfumerías de la reina. Preso de la rabia, se ha enfrentado a la mujer acusándola de cazafortunas, usted es una muerta de hambre que ha hecho su agosto para ella y sus hijos, le ha espetado sin cortarse ni un pelo. Digna se ha quedado de piedra al escuchar las acusaciones de su sobrino. No se puede creer lo que está escuchando. Jesús no ha parado con las duras acusaciones, y la matriarca, llevada por la ira le ha propinado. Un enorme bofetón. Pero Jesús ni se ha inmutado, y con aires de superioridad ha abandonado la casa de los Merino. ¿Hasta dónde será capaz de llegar para impedir la ansiada boda? María está rota por el punto y final a su matrimonio. Andrés le ha dejado claro que no tiene intención de perdonarle que le mintiera con el embarazo y el falso aborto, y la joven no sabe vivir sin él. Por ello, al ver las pastillas de Jaime, ha decidido cometer una locura. María ha escrito una carta en la que le ha vuelto a confesar a Andrés su amor y se ha despedido de él. En ella narraba que en Jaca todo les iba bien, hasta que se mudaron a Toledo y él se enamoró de Begoña. La joven no se ve con fuerzas para seguir en este mundo si no es con Andrés, por lo que ha decidido ingerir una alta dosis de pastillas para tratar de acabar con su vida. Sentada encima de la cama, las tiene en la mano sin saber qué hacer. Ojalá no se las tome. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos.